Amor 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 Que sembras tu día Rosas tu esperanza En el alma mía Amor Que llegaste viendo Amor Que te vas llorando Ayer De dicha cantando Hoy sin ilusiones Con mis tristezas Muriendo Tu querer De un cariño Como de santa Y vio luz En las noches De mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Tu querer Fue un cariño Como de santa Y vio luz En las noches De mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Hoy me has enseñado Que amor se escribe Con llanto Si te adoré Con llanto Si te adoré En las noches Se acuerdan